...en gestión y administración sociocultural y magíster en arte, pensamiento y cultura latinoamericano. En su experiencia laboral ha estado ligada principalmente a la gestión y planificación de organizaciones del ámbito cultural, artístico y social. Actualmente trabaja en la Dirección de Investigación y Desarrollo en la Universidad de La Serena, en donde es parte del equipo de creación e innovación. Tiene esto como objetivo hacer un puente entre el quehacer académico y las necesidades del ecosistema creativo y de innovación a nivel nacional y regional. Romina Pantoja, ella es directora de Educación Continua y Extensión de la Facultad de Artes de la Universidad Católica, profesora del Instituto de Estética. Es máster en Gestión de Instituciones y Empresas Culturales de la Universidad de Barcelona. Realiza docencia en Gestión Cultural, en Diseño y Formulación de Proyectos para Gestión Cultural y Planificación Estratégica para Organizaciones Sin Fines de Lucro. Por último, tenemos a Jimena Duarte, periodista, licenciada en Comunicación Social y magíster en Comunicación Estratégica. En Mención Educación, Estudios Especializados en Cine y Visualidad. Se ha desplegado en Realización de Audiovisuales, Comunicación Política, Estratégica y Organizacional. Ha dirigido proyectos de innovación curricular, trayectoria de estudiantiles, prácticas pedagógicas, comunidades de aprendizaje, emprendimientos creativos e innovación social, entre otros. Pues bien, Cristian, nuestro moderador, les dejo ya la palabra y bueno, como les comentaba antes, vamos a ser bien, digamos con el tiempo, estamos medio acogotados, así que tratar de no pasarnos mucho. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Cristian Baez, yo trabajo en el área de Educación Artística del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Y me toca el honor de no dirigir, sino que más bien moderar y conversar, espero, en esta mesa que tiene que ver con el rol de la academia, o de las academias, podríamos decir, con el tema de nuestra jornada de hoy, ¿cierto?, que son las economías creativas. Vamos a ser un formato bastante, ojalá libre, suelto, que posibilite la conversación, al menos en la mesa, y espero que podamos tener un tiempito para las consultas, preguntas, comentarios de parte del público. Son las 13.25 y creo que a las 14.15 debemos parar, así que les pido las disculpas si es que no alcanzamos a hacer algunas intervenciones de parte del público, pero creo que en estos 45 o 46 minutos podemos hacer alguna cosita, ¿no? Así que ya le agradecemos, como Ministerio, la presencia de todos ustedes, muchas gracias, y empezamos, no sé, ¿quién quiere empezar? Libremente. ¿Cuál sería la pregunta, compañeros? Básicamente, comencemos mirando el rol de la academia en general, ¿cierto?, en este desarrollo de economías creativas, y ahí podemos hacer un link con cuál es el rol de la academia que ustedes representan, la institución que ustedes representan, primero, obviamente, presentándose nuevamente para poder familiarizarnos con ustedes y de dónde son y a qué institución hoy día están representando, y ver de qué manera, por un lado, el rol de la academia, ¿cierto?, en general, como genérico, tiene que ver con el desarrollo de economías creativas, y si este rol que ustedes le asignan a la academia, lo cumple, ¿no lo cumple?, ¿no lo cumple?, ¿cuál sería el desafío?, ¿qué actividades realizan ustedes para poder ir viendo este tema?, eso. Ok. Tienen tiempo hasta mañana, ¿no?, para ver, ¿no? Oye, mi nombre es Jimena Duarte, yo soy directora de vinculación con el medio y comunicaciones del Instituto Profesional Arcos. Lo comento porque este es un instituto un poco raro en el Concierto de la Educación Superior, es un centro formativo que solo se dedica a formar en industrias creativas, o sea, nosotros no tenemos a alguien que estudie actuación y enfermería al lado, ¿no?, solo hablan del mismo tema, entonces somos un poquito monotemáticos probablemente, o monotemáticas en lo que hacemos, pero eso mismo hace que tengamos una circulación de la conversación y un cultivo de una conversación que nos hace sentirnos vivos y vivas respecto a lo que hacemos, ¿ah? Somos bien apasionadas y apasionados de lo que hacemos y yo creo que eso tiene que ver con poder cultivar una conversación común y debatir y pelear y enojarnos también. Y en ese sentido ha habido algunas transformaciones interesantes en el mundo de la educación superior que para nosotros han sido muy buenas noticias en el ámbito de las industrias creativas, o la cultura y el arte. La ley de educación superior cambió, generalmente se entendía a los institutos profesionales y a los centros de formación técnica como espacios formativos elementales, es decir, gente que hace clases, que tiene profesores, entran a la sala, se van los profesores, entran los alumnos y se van para la casa, ¿sí? Y es triste, digamos, porque la vida, digamos, formativa y del aprendizaje sucede en muchas esferas. Pero se necesita una práctica más compleja para que eso ocurra. Y la nueva ley abrió a los centros formativos como institutos profesionales y centros de formación técnica los ámbitos de la innovación. Y eso nos obliga a complejizar lo que hacemos. Es decir, yo siento que cambió el encargo social respecto de lo que es la formación superior. Hay un encargo que es más complejo, que tiene mayor responsabilidad y tiene más pertinencia respecto de las personas y los espacios donde viven. No solamente nos piden innovación, que obviamente lleva un espacio de investigación y por lo tanto de formación muy atractivo, sino que además nos piden ser pertinentes en los territorios. Y eso nosotros lo veníamos haciendo muy intuitivamente en el arco desde el 2013, así como que conociendo al Mincap, Corfo y todo lo, y el Ministerio de Educación con sus nombres y sus palabras estratégicas. Y veníamos haciéndolo con apoyo del Estado, y eso hay que decirlo. De repente eso no siempre está en todos los países, y en América Latina el Estado tiene un foco bien interesante en el desarrollo. Y yo creo que es la innovación por lo mismo. Pero bueno, haciéndose paréntesis, empezamos con eso muy tempranamente. Entonces cuando la ley dijo, ah, y además tienen que ser pertinentes en el territorio, nosotros éramos que bien, alegría, que bueno, vamos a hacer varias cosas. Y estamos hoy día arrojadas y arrojados en el Instituto Profesional Arco, en una cosa muy concreta para hablar de pertinencia en el territorio. Estamos trabajando con alianzas con los gobiernos locales, más que regionales, y acá está la directora de Cultura del Chincobo en Peñarolén, con la que tengo la suerte y el privilegio de trabajar constantemente. He aprendido mucho de ella y se ha complejizado también nuestra función en rigor, trabajando juntas y alimentando esa conversación. Así que bueno, hemos ido creciendo en alianzas muy concretas, con objetivos comunes con el territorio, y hoy día priorizando también los objetivos de desarrollo sustentable, de manera que las conversaciones que son locales tienden a ser locales, como decía Damián en la conferencia anterior. Y expandiendo la comprensión de lo que son los seres humanos, los territorios, que los territorios tienen calles, veredas, esquinas, poblaciones, bares, almacenes. El territorio realmente se presenta como que si fuera de guante blanco, como una cosa abstracta, así como... No, son personas, personas con sus dolores, con sus preocupaciones. Y en eso hemos ido trabajando y creo que se ha fortalecido muchísimo la misión que tenemos como institución. Y me callo porque podría estar todo el día, compañeras. Sí, es verdad, yo también podría estar todo el día hablando sobre este tema. Pero en fin, mi nombre es Romina Pantoja, tal como lo presentó Loreto. Cristian, trabajo en la Universidad Católica. Estoy hace muchos años ya, no voy a decir cuántos, trabajando por la gestión cultural, luchando por la gestión cultural. Fui directora durante 11 años del Diplomado de Gestión Cultural que se crea en el 2001 en la Universidad Católica. Y mi trabajo principalmente tiene que ver con la formación. Y esa es mi gran lucha en términos de la academia. Y para contestar la pregunta, ¿cuál es el rol fundamental? El rol que tiene la academia en el desarrollo de las economías creativas tiene que ver con darle el valor que le corresponde a la cultura. Desde la formación, que es el área donde nosotros trabajamos directamente, cumple el rol la universidad en el ámbito del desarrollo, desde la investigación, la formación para pregrado y posgrado, la extensión además. Y esas tres líneas que tiene la universidad, muchas más, pero son fundamentales ponerlas a hablar en relación. Es decir, el pregrado con el posgrado, la educación continua y la formación del pregrado. Aún como desafío, porque, bueno, mi compañera ya habló bastante sobre el tema de las leyes y todo lo que ha ido cambiando. Y cuál es el desafío de la academia, es poner en valor, efectivamente, el desarrollo de las industrias creativas como algo fundamental, como algo tremendamente necesario, transversal. Y tal como comentaba, para poder trabajar en los territorios, para poder darle valor a la profesión de los agentes culturales. Aún creo que falta mucho. Estamos en un país con una institucionalidad en relación a la cultura joven. Tenemos un consejo creado en 2003 y hoy día un ministerio, afortunadamente. Por lo tanto, tenemos muchas posibilidades futuras de que esto se instale como un rol fundamental en la educación, de todas maneras. Hay una necesidad tremenda de parte de los agentes culturales de poder conocer qué es lo que pasa afuera para poder desarrollarse. Y un país con un desarrollo cultural potente es un país potente en sí mismo. Entonces, creo que el rol de la academia es fundamental para que esto, como discurso, esté validado por las acciones. Es decir, la cultura tiene un valor importante y dejemos de decir que lo tiene ahora, no ahora, sino que se está trabajando hace tiempo en las acciones. Y se han hecho muchas cosas a nivel ministerial, de hecho, la misma creación del comité y este plan que tienen es fundamental. Sé que hay gente que está trabajando en el tema de economía creativa que en Chile hace muchos años, Corfo está detrás, están las corporaciones de desarrollo de economía creativa. Sin embargo, en la academia aún falta posicionarnos más o validarnos más como fundamentales para aquellas carreras que están relacionadas a las artes y ellas y las otras que no. Por ejemplo, estábamos conversando con Cristian, Antropología es una carrera que probablemente no se desarrolló, que no tiene mucho que ver, pero tiene mucho que ver con las artes y la cultura. Y es fundamental que pase a ser una formación transversal. Salir de la universidad sin saber cuáles son las posibilidades que tenemos es muy difícil, es muy complejo, el mundo ha cambiado mucho como para no tener claro cuáles son las necesidades que tenemos como agentes culturales para poder entender el contexto, para poder vivir de la cultura, que es fundamental. Y creo que estamos dando una lucha bien interesante en relación a la mirada que se tiene de las industrias creativas, que ya no es el área comercial del arte solamente, como un poco mirarnos como, desde la misma cultura, desde la misma gente de la cultura, había una mirada un poco como reticente hace tiempo. Hoy día se ve como un gran aporte, y lo es, por cierto. Y creo que estamos dando de paso a paso, yo creo que nos falta bastante en la academia para validarnos, insisto en esa palabra, porque los estudiantes lo ven muy claro, hay una necesidad muy grande del trabajo en red, el trabajo en los territorios. Nosotros como Universidad Católica no estamos tan presentes, académica en la formación en el territorio, sin embargo, en la investigación sí estamos trabajando en los territorios. El Centro de Innovación está trabajando con mucho interés en el área de las industrias creativas. Y es fundamental el trabajo en red. Eso, como broche de oro de la presentación, yo creo que lo mejor es como que nos hagan más preguntas en la mesa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sigo. Mi nombre es Samantha Sangüesa, yo vengo de la Universidad de La Serena, parece que soy la única que viene de región, así que súper bien por eso. Yo quiero contarles que, bueno, la Universidad de La Serena actualmente, la Universidad de La Serena, no sé si ustedes la conocen, pero una universidad pequeñita, tiene estudiantes, máximo 5.000 estudiantes, no es una universidad como la de las compañeras aquí de panel. Tenemos de carreras relacionadas al ámbito artístico o al ámbito de las economías creativas, tenemos tres relacionadas directamente, que es arquitectura, diseño y música, cada una viviendo en su mundo, en su isla, lamentablemente. Entonces, de alguna forma lo que hemos intentado hacer desde la Dirección de Investigación y Desarrollo hace ya dos años, es juntarlos. Entonces, juntarlos, y no solamente juntarlos entre ellos, sino que también juntarlos con Ingeniería Comercial, con Administración de Empresa, con Periodismo, que son carreras que tienen mucho potencial para quienes nos dedicamos a esto, creo que pueden ser muchos aportes también. Quiero, hice un punteo de más o menos las cosas que hemos estado haciendo, que creo que podrían ser interesantes también ponerlas sobre la mesa. Actualmente tenemos, por ejemplo, financiamientos internos, concursos internos, así como el Fondar, pero dentro de la universidad, que salen de la Dirección de Investigación y Desarrollo, de prototipaje, por ejemplo, y de creación artística. Pero uno puede decir, ya, eso existe. Pero en las bases nos hemos preocupado de, por ejemplo, en los prototipos, poner arte, cultura, economías creativas, o sea, literal. Cosa que los estudiantes o los académicos cuando lea las bases digan, uy, ¿qué es esto? Los que no conocen, y los que sí conocen y si les interesa dicen, ah, también puedo postular. De hecho, por ejemplo, este año tuvimos la postulación y la adjudicación de un prototipo audiovisual, de los chicos de un curso de periodismo que están haciendo un programa de televisión para jóvenes. Y yo les dije, postulen, porque querían postular la creación artística. Y yo les decía, no, postulen el de prototipo, que es súper importante también que estén también ustedes ahí al lado de los ingenieros y la ingeniera, también con sus propuestas. Bueno, también hemos tenido charlas, bueno, invitamos, de hecho, a la secretaria aquí, a Carolina, de donde han surgido también cosas interesantes. Por ejemplo, tuvimos una charla donde les presentamos a los estudiantes de ingeniería comercial qué era la economía creativa y de qué forma ellos podían participar directamente en esto. Y a partir de eso surgió algo súper bonito, que en una universidad pequeña son esas cosas que uno dice, sí, bien, vamos por buen camino, que es un chico, un estudiante, que está haciendo actualmente su tesis, que a partir de eso, de conocer eso, está haciendo su tesis sobre la industria musical, en Coquimbo, la región del desarrollo, está haciendo un diagnóstico. Y creo que son las herramientas, en el fondo, que todos y todas nosotros que nos dedicamos a esto nos sirven un montón. O sea, todo lo que él está haciendo, las entrevistas, creo que van a ser un tremendo aporte para la industria musical de Coquimbo. Entonces, de eso se trata, de empezar a potenciar y a levantar ese tipo de iniciativas. Bueno, hace poquito se lanzó la nueva política de propiedad intelectual, que no teníamos en la universidad, entonces ha sido también súper importante, evidentemente, para los académicos que hacen innovación, que se les visibilice el tema de derecho de autor, de propiedad industrial, de los patentamientos, que no se estaban visibilizando hasta ahora el surgimiento de esta nueva ley, donde se le exige también a las universidades hacer ese tipo de investigación más aplicada. Ya los papers, por suerte, están teniendo un rol menos preponderante que el que tenían antes de esta nueva ley. Y de alguna forma se está potenciando la investigación aplicada. Y la forma de valorar esa investigación aplicada es a través del derecho de autor, de la propiedad intelectual y de patentamiento, por ejemplo, licenciamiento, transferencia tecnológica y todo eso, en donde, por suerte, nosotros como gestores, como artistas, músicos, en fin, hay mucho que decir también. Hay mucho que aportar en ese ámbito. Y también porque la innovación muchas veces surge de la multidisciplina, de la interdisciplina. Entonces, cuando juntamos a un ingeniero, un arquitecto, con un músico, por ejemplo, pueden surgir cosas súper interesantes, como nosotros hemos tratado de hacerlo dentro de la Universidad de La Serena. A modo de ejemplo, nosotros tenemos un convenio actualmente con el CERPAT de allá de Coquimbo. Y a partir de las conversaciones nos decían postulen a los fondos del CERPAT como universidad. Y nosotros, bueno, armamos un equipo, como uno de mis roles es conversar constantemente con los académicos, ver qué están haciendo. Armamos un equipo en donde tenemos a un profesor que hace realidad aumentada, que se aplica a la ciencia, a la enseñanza de la ciencia, a una profesora de historia que ve temas de patrimonio, a ingenieros también que ven temas de, tenemos un Fab Lab en ingeniería, entonces eso también nos ha abierto muchas puertas para hacer cosas, donde tenemos impresoras 3D, en fin, un montón de cosas para hacer cosas. Que para los artistas eso es súper interesante, también muy entretenido. Y los juntamos y actualmente, bueno, postulamos un proyecto para poder revalorizar a partir de la tecnología el espacio, el sitio, el olivar, que es un sitio que se descubrió con temas de restos, o sea, arqueología de Aguita. Entonces, es súper interesante levantar esa información, que es un sitio que está un poco abandonado en temas patrimoniales, que está como cruzando la ruta, una ruta, entonces ahí hay un gran problema que se está generando con la comunidad también y la universidad quiere, de alguna forma, aportar a partir de la tecnología, del desarrollo tecnológico, de las nuevas tecnologías, y cruzando patrimonio, cruzando arte, cruzándolo todo, y hacer cosas interesantes que sean un aporte. Y ahí ya para cerrar, otra de las cosas que hemos estado haciendo, o sea, este año, dentro de nuestro rol, o sea, del querer posicionar el concepto, que es lo que a nosotros nos interesa mucho, de economías creativas, hicimos un festival que se llama Festival Userena Creativa. Quería mostrarle un video, no sé si me puedo conectar acá nomás, así me conecto. Se llama Userena Creativa, es un festival que busca, no sé si será así como, llegar y conectarme, ¿qué dice la técnica? ¿Hay alguien en la cabina, compañeros? Parece que ahí está, ¿no? Ahí está, él sabe todo. Ah, no, pero sí, es sin audio. Es sin audio, sí. Sí, es solamente el... Bueno, pero bueno, el festival es de innovación, participación cultural, y lo que busca es, en el fondo, como dijo un académico, cuando nosotros estábamos vendiendo esta idea a los académicos, porque en la universidad todos lo tienen que aprobar... Se los envío, después lo mostramos por ahí. Lo pueden buscar en la página, creativa.userena.cl. Y lo que... Bueno, cuando estábamos vendiendo esta idea de poder hacer este festival a los académicos, a las juntas directivas, un académico nos dijo, ah, ustedes quieren hacer como una celebración de la creatividad en la universidad. Exactamente, ese era el objetivo. Entonces, fueron cuatro días, que fue demasiado, no lo se lo recomiendo, yo creo que uno o dos está suficiente. Cuatro días es mucho. En donde teníamos una feria de prototipos, de estudiantes, de todas las carreras, mostraban sus prototipos, mostraban lo que estabas trabajando. Una feria de economías creativas, en donde llamamos a emprendedores de la región en general, para que mostraran sus productos y pudieran estar ahí, en un público más o menos cautivo que en la universidad. En donde nos dimos cuenta también que teníamos muchos estudiantes que participaron en el Conestan. Intervenciones artísticas durante los cuatro días, durante todo el día. Y, bueno, charlas, talleres y cosas. Entonces, fueron cuatro días súper intensos, de muchas cosas, mucho contenido. Y las charlas muchas tenían que ver con economías creativas, con gestión cultural, cómo comercializar sus productos. En fin, hartos temas que los estudiantes nos agradecieron harto porque, como decían recién, no son cosas que les enseñan necesariamente en la carrera. Siempre están más ligados a la teoría y poco a la práctica. Entonces, creo que ese es un nicho que estamos tratando de cubrir. Eso por ahora, si después se podemos seguir. Bueno, muchas gracias. Y en esta primera mirada general, ¿cierto?, nos han dado una perspectiva de lo que cada institución y cada área realiza. Yo, por supuesto, tengo como 80 preguntas y consultas, pero solamente me quiero, por ahora, remitir al último que señalaba Samantha. Y para los que hacemos clases también en la universidad, los directores o directoras o coordinadores siempre nos dicen, ya, pero, por favor, orienta tu curso hacia la parte laboral, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene filosofía dos, sí, uno puede, obviamente se puede, pero, claro, es complejo cuando la exigencia laboral está tan presente, especialmente en los territorios, ¿no? Desde las instituciones y del lugar que ustedes están, ¿cómo es el trabajo con las mallas curriculares hacia el área de la economía creativa en las carreras que ustedes conocen o si desconocen? También sería bueno ver un poquito en qué está cada uno, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizar, cierto, todas aquellas carreras? Porque habitualmente uno empieza a identificar arte, pero también está ingeniería, también está, y etcétera, etcétera. ¿Cómo orientamos, cómo vamos los profesores y las profesoras y las mallas curriculares hacia el área de la economía creativa en la práctica a los estudiantes y a las chicas también que estudian carreras, no solamente, insisto, que tienen que ver con el arte o con la historia, sino que también con otras carreras? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Está bueno, Christian. ¿Partimos con el mismo orden que teníamos? ¿Le parece? Como ustedes quieran. Oye, primero, ¿qué carrera de música tienen allá? ¿Composición o algo? ¿Licenciatura? Licenciatura y Pedagogía. ¿Y cuánto lleva? Muchos años. Me estaba extrañando que... Peñajén es común. Sí, porque como además Peñajén, pero también de los Vikings 5 a Christian Coturrufo. O sea, gran región. Es un patrimonio musical. Sí, es que te había escuchado que era como más reciente, entonces no había quedado la duda. Oye, respecto de lo que es curricular, ese es un desafío permanente. Nosotros tenemos muy buena suerte a propósito, yo creo que, de este cultivo conversacional que les decía, porque tenemos dentro del currículum las asignaturas desde primero a séptimo semestre, o sea, dedicadas a lo que es gestión, autogestión, emprendimiento, seminarios de vinculación con el medio, o sea, tenemos una línea curricular que nos ha permitido instalar los temas de la economía creativa y sobre todo de la autogestión sostenida, ¿no? Que no es como la precarización, es básicamente entender que cuando uno estudia ilustración no va a golpear la puerta de la fábrica de ilustradores. O sea, yo vengo a buscar trabajo de ilustrador porque no funciona así. En nuestras carreras no funciona así. Tampoco funciona así en la comunicación audiovisual o en la fotografía. De pronto las personas dicen bueno, pero un diario. Bueno, a nivel nacional los diarios no tienen más de seis fotógrafos. Cuando tienen muchísimos, ¿no? Cuando son máximos son cinco o seis fotógrafos y estoy hablando de los grandes diarios chilenos. Entonces, lo que funciona son las agencias, lo que funciona son las productoras, lo que funciona son las asociaciones, las redes, la gestión propia. Entonces, entender nuestro instituto sin incorporar esta línea de formación para la autogestión sostenida era imposible. Ahora, siempre es un debate porque efectivamente lo académico de pronto mira estas cosas como si fueran ornamentales, ¿no? Como, no, igual pueden tomar un electivo de gestión. No, no, no se puede tomar un electivo de gestión. Hay que entender la gestión dentro de lo que es el proceso formativo académico profundo porque de ahora en adelante así va a ser el mundo. O sea, lo que decía Marisol, parece que ya se fue, parece que era Marisol. Esto de cómo los oficios culturales se adelantan al tiempo y empiezan a mostrar las transformaciones que vienen. Es decir, la economía circular para nosotros es más vieja que el hilo negro. O sea, hemos vivido en cooperación. Muchas de las comunidades culturales están viviendo asociativamente por un tema también de sobrevivencia y de subsistencia. Esas son cosas muy reales. Pero efectivamente, todo lo que es economías circulares, las economías integradas y colaborativas han sido propias de los oficios culturales, creativos y en general, digamos, del arte, la cultura y la economía creativa. Entonces, creo que esta reflexión es una reflexión propia de lo que tenemos que formar y de lo que tenemos que aprender. O sea, si la academia no se vincula derechamente con lo que los territorios y las personas hacen, pierde la oportunidad de ser pertinente y significativa y termina entregando títulos por una ventanilla. Si no hacemos el trabajo de vinculación real con las personas y su necesidad y sus transformaciones, o sea, lo que nos decía Damián en la conferencia anterior, es otro mundo y nosotros todavía tenemos salas con sillas y mesas para que la gente se siente. Hay que cambiar todo, hay que cambiar todo qué es lo que conserva en el cambio. Todos los cambios son conservadores en un porcentaje importante. Y cuando digo eso es un 1%, pero ese es el 1% que te da la tradición. Entonces, bueno, eso, creo que no es elegible tener un cursito de gestión para que la persona cuando salga de la universidad a lo mejor encuentre una pega porque el mundo ya no funciona así. Si no está en el currículum es, digamos, pérdida de tiempo y ganas. Eso. Gracias. Gracias, Jimena. Y de verdad, nosotros tenemos el tirón de oreja de parte de la Jimena porque nosotros no tenemos una línea en la universidad como en una carrera. Pero sí se creó en la universidad el año 2009 aproximadamente un mayor de gestión cultural y un minor de gestión cultural donde era posible entrar a formarse en el área de la gestión cultural teniendo ramos como economía creativa. Aquí veo al profesor del ramo allá sentado. Salud, Le Bordoñi. Y, claro, en esa línea hay, pero es una línea lectiva. En el fondo, los estudiantes y estoy completamente de acuerdo con Jimena porque los estudiantes lo eligen y van haciendo su malla, su propia malla para formarse en la necesidad que tiene el mercado, por ejemplo. También está, como ya lo hemos conversado, en el área de la gestión cultural como en el área del posgrado, en el área de la educación continua. Y, claro, la necesidad, por ejemplo, para las áreas donde yo trabajo en la Facultad de Artes que son teatro, música y artes visuales, hay ramos que son obligatorios pero no hay una línea que donde los alumnos no solo tengan una sola posibilidad de hacer autogestión a lo mejor sino que sea un poquito más completo porque no se trata solo de un ramo sino que se trata de una línea de varias disciplinas que conversan y hay que ponerlas a conversar. Y en eso yo creo que todavía nos falta convencer porque se observa la necesidad, tal como lo decían mis compañeras aquí, pero es difícil lidiar entre la teoría y la práctica porque en la teoría está, hay mucho trabajo, hay harto trabajo de investigación, hay harto trabajo desde la universidad en pleno, tal como decía Cristian, es difícil que a un profesor que hace filosofía uno y dos, no sé, ahora bajarlo a la práctica. Y eso probablemente se logra teniendo una red, conversaciones más capacidad de poder convencer porque los alumnos insisto, están súper claros de esta necesidad, saben exactamente porque conversan con exalumnos, conversan con el que ya salió hace tres años y le dice a mí me costó tres años insertarme en el medio, tres años entender cómo se mueve la dinámica del sistema y porque luego en clase los alumnos no saben cómo cobrar, por ejemplo, no saben algo tan fundamental como hacer una boleta de honorario, que hay contratos y es verdad, a todos nos ha pasado supongo, cuando sales es como ya y ahora, como decía la Jimena, me van a golpear la puerta porque soy fotógrafo, no, tú tenés que ir a ver dónde y no solo quedarse como en los trabajos o las pegas tradicionales, el mundo hoy día cambió ya un nivel y yo creo que las universidades estamos en deuda con el contexto, estamos en deuda con lo que tiene que ver con lo que hay afuera, hablábamos del emprendimiento, hay muchos, la interdisciplina, por cierto, y hay mucho trabajo entre los ingenieros y los estudiantes de arte, pero aquellos que tienen la idea buscan, porque hay alumnos que son busquillas, pero hay otros que no saben que existe esta posibilidad, de hecho, por ejemplo, contando recién, tuve un trabajo con una estudiante de la escuela de arte que hicieron una encuesta bastante amplia y muchos de los estudiantes no sabían que había ramos de gestión cultural en la universidad que les permitirían al menos conocer un poco lo que está pasando afuera y eso es importante y no se trata de hacer difusión de los cursos porque están en todas las más, están en la oferta es grande, sino que porque no creen que sea necesario aún, sin embargo, cuando salen miran y dicen, chuta, yo en realidad podría haber hecho algo y haber entendido un poquitito más. Hay un gran número que sí lo sabe y empuja a los otros pero hay otros que todavía no ven esa necesidad. Ahora, sí, es cierto, hay muchos que quieren trabajar en la academia o quieren trabajar en la investigación pero también se necesita entender el contexto a partir del desarrollo de las economías creativas aunque quieras trabajar solamente en la teoría. Entonces, siento que es una deuda que tenemos, sí, lo veo, me hago súper responsable de esa deuda también por haber estado muchos años en el diplomado y viendo cómo pasaban muchos alumnos por las aulas sintiendo esta necesidad y viendo cómo podíamos llegar más allá. Son súper agradecidos los alumnos en todo caso y de verdad, entonces, que no nos conformemos con tan poco, yo creo que tenemos que seguir creciendo y además, dando a entender a la academia en general lo fundamental que es esto, lo fundamental que es el trabajo que se genera a partir de la economía creativa. se mueve todo el sistema, todo el sistema se mueve con un solo lápiz que pongo encima, entonces, eso es fundamental que lo podamos demostrar nosotros a partir de nuestras mallas. Sí, bueno, en mi caso yo no veo exactamente el tema de las mallas, pero sí he visto, o sea, sé que, por ejemplo, música tienen un ramo de gestión cultural donde uno de los focos tiene que ver con la autogestión de los chiquillos y las chiquillas que salen de ahí, pero es nuevo, o sea, no tiene mucho tiempo, entonces, eso igual dice mucho también que todavía nos faltan un montón. Creo que dentro de este tipo de carrera los que están más avanzados son diseño, diseño porque creo que tienen una mirada mucho más industrial de su propia práctica, o sea, entonces, tienen un desarrollo desde el inicio, desde el primer año les están enseñando la lógica del emprendimiento, entender su práctica creativa también como parte de un negocio que ellos tienen que formar, que no necesariamente van a trabajar como bien decía en una empresa, para una empresa, sino que muchas veces tiene que ver con el emprendimiento personal, entonces, creo que ahí hay más desarrollo, pero claro, o sea, por ejemplo, diseño en la universidad es una mini isla que ni siquiera tiene un departamento propio, con eso les digo todo, es muy pequeñito, están muy escondidos dentro de una facultad de humanidades gigante, y bueno, y lo otro es que son conceptos relativamente nuevos, y la Universidad de La Serena es una universidad pública, estatal, muy tradicional, o sea, excesivamente tradicional, lo cual lo hace ser muy buena en muchos aspectos, pero en este otro tipo de aspectos que tienen que ver con el reacomodarse a los tiempos nuevos, es más lento, más difícil, entonces, bueno, ahí estamos algunos, algunas que estamos tratando de apurar esa máquina, pero es difícil, porque hay que salir a convencer a académicos, y a académicos que llevan 30 años, o 50 años en la universidad, entonces, que uno más chico viene y les dice, oiga, estos son los temas nuevos, no, no te pescan, pero ahí estamos con los académicos más jóvenes o más que están más abiertos a este tipo de temas, se empiezan a hacer cosas, y ellos son los que de alguna forma después piden cambios de malla, entonces, son procesos muy, muy largos que se hacen principalmente, como bien decías, en electivos, o sea, esos son, son los electivos que son los más fáciles y que pueden ir cambiando año a año, o sea, ahí es donde uno puede ir atacando, pero lamentablemente ahí llegan solamente los estudiantes que tienen intención de querer aprender eso y no están todos ni todas, entonces, eso lo hace un poco lento y más lento de todo el proceso. Oye, yo, así como antecienza, igual de lo académico, digo, yo peleo harto con eso, pero también lo académico tiene eso, que por un lado agarra, después suelta y le da un tiempo y le da la vuelta y es iteración, o sea, solo se da en lo académico, en el mundo productivo es muy difícil tener esa iteración, entonces también dan ganas de empujar, pero también hay un aire ahí en pensarla, algunos se quedan pensando para siempre, pero como que igual hay una, yo creo que tiene una magia el tema de la iteración y el debate que hay que cuidarla igual. Claro, pero los alumnos en cinco años o cuatro ya salieron y quedaron sin la formación y si ese es como la urgencia que tenemos, estoy totalmente de acuerdo contigo y ese es el punto y los alumnos además lo comentan desde los primeros años porque también los que toman, por lo menos en el caso nuestro, los cursos de formación general o los electivos son los que ya se van acercando a la salida, por lo tanto empiezan como a urgirse un poco y a decir, bueno, ¿qué herramientas voy a echar a mano para bajar un poco de los altos cielos? Y debería ser algo que se integra desde los primeros años porque evidentemente hace que tu carrera tenga otra mirada, tiene otra perspectiva, vas diseñando también mejor el cómo te vas a desenvolver o hacia qué lado te quieres ir desenvolviendo. No quiero decir que se le quite la magia a las carreras que tienen que ver con lo artístico o lo filosófico o lo antropológico, etcétera, porque no tiene que ver con eso, es una herramienta más, nada más, es una herramienta más que se integra. Hay una pregunta ahí. Estamos bien con el tiempo antes de pasar a las preguntas del público, ¿cierto? Me gustaría que sintéticamente ustedes dijeran cuáles creen que son los desafíos de sus instituciones particulares y de su área para ir en la línea de lo que ya ustedes han esbozado. Antes de salir, la... El desafío... Ser pertinente. Yo creo que ese es un desafío permanente que no se acaba nunca y que es como... Eres pertinente hasta que dejas de serlo. Entonces, como desafío completo. Pertinente en los territorios y para las personas. O sea, que lo formativo realmente llegue a algún lado en que se te vaya un poco el corazón en algo más allá. No, me sumo a la... Ser pertinente absolutamente, especialmente pensando en una universidad estatal, la única universidad estatal en una región en particular. Entonces, creo que es un llamado evidente a ser pertinente y a tener una lectura del territorio y de las industrias creativas que se están desarrollando. O sea, yo no soy de la Serena, pero sí tengo ya una relación cercana, a mi papá familiar y todo el tema. Veo que hay un potencial increíble, o sea, desde la lógica de la música, por ejemplo, la historia que tienen alrededor de la música, el turismo, esas son cosas que otras ciudades ya lo han hecho. Entonces, cómo la universidad también se inserta en eso y potencia de alguna forma, dinamiza que la región o Coquimbo, las Serenas se convierten en un territorio, por ejemplo, un territorio creativo. Cómo la universidad se inserta ahí y le da dinamismo a eso. Eso creo que es un desafío futuro. Yo lo dije un poquito, pero para mí tiene que ver con lo que ya mencionaron y además potenciar el trabajo en red. Yo creo que todas partes están haciendo cosas increíbles, todas partes, todos los rincones hay algo increíble. y la universidad, el rol, creo, la academia es poder trabajar en conjunto, no evangelizar respecto a algo que ya maneja tal como dijiste tú, la economía circular funciona hace mucho rato, sino que tiene que ver con cómo a partir de estas redes vamos mostrando, vamos trabajando colaborativamente y potenciando. Yo creo que es fundamental trabajar en red. Muchas gracias. Nos quedan un par de minutos para algunas intervenciones. Allá arriba viene la palabra primero, disculpen si no estoy injusto. Oye, que tenemos preguntas. No sé si notaron que trajimos varios palos blancos. Bueno, gracias, Loreta. Gracias. 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 Yo lo único que puedo decir apruebo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que nos falta como desafío trabajar más en lo que comentaba recién, más en red con las asociaciones para potenciar y potenciarnos. O sea, yo creo que nosotros desde la academia no estamos con el discurso único y es más, necesitamos conectarnos con las asociaciones para poder tener más cruces. Si no, estamos mirándonos continuamente en el ombligo y no tiene que ver con lo territorial, no tiene que ver con el trabajo en red y eso es una gran falta que tenemos. Sí, solo agregar que allá en Coquimbo tenemos a IMREC, que es una asociación gremial de la industria de la música, súper interesante y hace poquito firmamos un convenio con ellos para también apoyarnos mutuamente a hacer cosas. Entonces, totalmente de acuerdo, también apruebo la idea. Y yo quiero agregar algo además, yo creo que dejar de que los temas, por ejemplo, en tema de economía creativa o de gestión cultural sean asociados a personas porque estamos siempre asociando estos temas a personas que no dan abasto tampoco, yo creo que incluso dentro de la misma universidad tenemos que tener una red, una red que trabaje para poder potenciar y no sean solo personas que lleven la batuta, que estamos todavía en pañal, le insisto, yo creo que nos falta bastante, pero vamos hacia allá y estas instancias son las que hacen que nosotros podamos conversar, dialogar, unirnos y decir, ya chiqui, ya vamos a armar aquí una red y estamos allá con... Hecho. Muchas gracias. Había una palabra por acá, sí, por favor. Si puede presentarte también, por favor. Sí. Gracias. 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 Siento yo igual que pasa porque no sé si en las universidades hay académicos que están metidos en la industria en sí y que están trabajando con empresas internacionales porque lo que está pasando afuera es lo que se viene acá. a mí me pasó mucho con los estudiantes y el tema de la boleta a mí sigue siendo repetitivo y ojo hay una habilidad muy grande en ellos que la parte artística la tienen muy bien desarrollada. Son artistas innatos que trabajé con animadores argentinos y animadores que recién venían saliendo de la universidad creo que era no me acuerdo en la universidad pero ya la voy a recordar y la calidad de animación que tenían esos animadores era increíblemente del mismo valor de los argentinos que llevaban 10 años animando porque eran chicos que estaban animando desde los 15 años. Entonces ahí tú ves como la brecha y cómo llegan a nosotros cómo ellos llegan a nosotros cómo se presentan todas esas cosas pero yo creo que es fundamental que desde el primer año ellos tengan ramos de emprendimiento de autogestión porque acá en cultura y en arte ¿qué tenemos para que la gente tenga dinero para llegar a su casa y comer? Es agencias productoras canales de televisión pero se reduce al mínimo donde están pagando súper poco donde los estudiantes se tienen que devolver yo soy de región y volví a mi región el año pasado por un tema personal y estoy desde allá trabajando remotamente con empresas de afuera y me veo que en mi región hay un estudiante de comunicación audiovisual trabajando limpiando baños pero no porque no existe la capacidad laboral sino porque no existe la comunicación también desde el gobierno con decir por ejemplo esta instancia economía de encuentros economía o sea el encuentro de la economía es creativa esta instancia no llega hasta allá la comunicación de que existe esto no llega a los centros culturales de regiones ni siquiera la gestora cultural lo sabía entonces esa falta también de comunicación desde las políticas públicas es todo un conjunto y ver la brecha que se está teniendo con la parte digital o sea yo trabajo con empresas como Netflix y YouTube internas y la manera en la que se está trabajando es completamente distinta a lo que ellos vienen así como a mostrarte a los estudiantes el talento sigue estando el talento está solamente falta cambiar la visión de cómo ellos se aplican en ese talento y cómo ellos aprenden a emprender y autogestionarse porque un estudiante puede formar su propia empresa digitalmente y puede llegar a trabajar para empresas internacionales y te lo digo porque es mi experiencia yo me junté con tres personas más y dijimos vamos hacia afuera ¿quién nos enseñó? nadie pero fue como autodidacta fue escribamos vamos a festivales veamos cómo se está trabajando y lo conseguimos mediante mucho esfuerzo pero sería lindo que el proceso por el que pasé yo no lo tienen que pasar todos porque no todos tenemos la misma productividad no todos tenemos la misma capacidad para emprender y esas herramientas son esenciales en la universidad eso muchas gracias te agradezco mucho el comentario Nicole muchas gracias como para ser justo con la hora porque nos quedan cuatro minutos pero se diría que si alguien quiere intervenir haga una intervención muy corta muy puntual y ahí procedemos la respuesta está la pregunta acá perdón cerramos con esta pregunta y las panelistas responden las dos consultas ¿les parece? disculpen muchas gracias bien breve Gonzalo terminando antropología en la universidad austral quería consultarle dado que escuché varias veces acerca de este énfasis en el trabajo en red no se conoce mucho la verdad es que yo lo conozco más o menos de cerca en una asociación gremial pero con un carácter nacional mi pregunta es ¿cuáles son sus reflexiones en torno a lo que han visto en la práctica pero también a lo que han leído en torno a lo que significa trabajar en red insisto que hasta el momento claro han pasado los años en los últimos años ha tomado más relevancia pero algo meramente sigue estando desconocido la potencialidad de lo que significa trabajar en red sus desventajas y ventajas muchas gracias parto comentando de Nicole te agradezco mucho porque claro sé que te duele digamos el tema porque lo comentaste desde ese espacio a mí también me duele porque un estudiante no es un o sea un estudiante es una persona yo creo que no hay que olvidarlo y tiene mucha presión además muchos de ellos vienen de espacios bien complejo es decir 70% de estudiantes por ejemplo con gratuidad no es tan fácil es decir es una persona con su proceso y con su historia vital y eso hay que cultivarlo cuidarlo amarlo en Chile tenemos un problema de excepción enorme ahora se ha ido reduciendo pero en algún minuto llegó a ser el 50% de los estudiantes se iban en primer año y eso era falta de amor los llenaba y de clase todas las clases eran importantes no tenían tiempo ponía todas las pruebas juntas los mismos son seres humanos y tienen sus procesos y algunos tienen brotes más tempranos y otros más tarde y eso hay que tenerlo súper claro en la formación o sea no hay sal o sea no hay fábrica de salchichas en educación no es así dicho eso totalmente de acuerdo contigo o sea mientras antes mejor mientras antes hablemos de que la vida cambió y de que el mundo cambió y que hoy día usted no va con su currículum a buscar un trabajo cuando sale de quito o cuarto año eso sí pero teniendo esta precaución y lo otro respecto del trabajo en red bueno también es más viejo que el libro negro es el trabajo en red o sea tampoco es un concepto muy nuevo lo que nosotros hemos ido explorando lo que nos ha dado mucho a ver mucho retribución y hemos tenido harto aprendizaje es una mesa de territorio que instalamos y creamos una alianza con la municipalidad acá que se llama territorio peñolén creativa que funciona en la lógica de la mesa de territorio eso significa que está la academia eso significa que está el gobierno local significa que está el espacio público nacional también representado ahí asiste el micap Chile creativo por otro lado desde Corfo y estamos en el proceso de sumar a este diálogo a los agentes territoriales o sea las organizaciones que tienen que estar organizadas porque si no también eso es un tema inabordable o sea si no tienes organización y participas así como por las tuyas es muy difícil después de eso incorporarlo en un trabajo sistemático de implementación de medio o corto plazo para que hablan de largo plazo cuando el mundo cambie tan rápido pero corto y mediano plazo si se puede abordar y eso para nosotros ha sido potentísimo porque además nos da una distancia ética respecto de lo que está pasando en el territorio de pronto tú como que tienes el foco desde tu institución y te pierdes en eso y en la medida que te retrotraes te das cuenta que es una bolita girando en el universo porque hay muchas más otras formas de mirar y mientras más integrada mejor o sea transdisciplinaridad también en la gestión del territorio también en la gestión del territorio sin tener como puntos o focos muy dirigidos en el tiempo creo que ahí la intermediación y la integración es esencial para sumar un poquito para mí el tema de la red tiene que ver con posibilitar y acortar tiempos en el fondo no sacamos nada tal como decía la Jimena que yo descubro la pólvora pero ya la descubrieron siempre siempre en nuestro lado y tiene que ver con las experiencias el trabajar en red tiene que ver con como potencio experiencias para cortar caminos en el fondo sistematizar cosas que ya todos traemos en la gestión cultural en general es pura intuición pero tal como decía ya la compañera que habló hace un rato se dio cuenta sola salió sola me imagino que te habrás equivocado todas estas veces claro y eso es lo que nosotros no es que no vayamos a querer que adquieran experiencia los alumnos pero el punto es que acortemos a partir de experiencias que ya conocen que lo hicieron de una manera que sirve mucho para mí tiene que ver con eso el trabajo en red el potenciar en el fondo como la colaboración la cooperación siendo mucho más grande logramos mucho más tal como decía allá también que ya se fue el tema de las políticas culturales no vamos a incidir si no trabajamos todos juntos entonces todavía hay me atrevo a decir un poquito como de individualismo en esto y mucho no un poquito mucho y se tiene que acabar yo creo que ahí hay que ser más generoso también tiene que ver con la generosidad mucho que ver con eso lo último así como más a modo general creo que hay una reflexión que he ido generando en este tiempo es que la universidad es en sí mismo un ecosistema creativo a nivel interno y tiene que ver con la pregunta o sea la reflexión que hacía recién hay agentes hay académicos hay funcionarios hay estudiantes están todos y cada uno tiene un rol dentro de este ecosistema creativo cuando queremos potenciar el ecosistema creativo y ahí están todos los desafíos que tenemos con las mallas curriculares de los estudiantes que las investigaciones de los académicos tengan una pertenencia territorial que sean innovadoras en fin todas esas cosas pero además la universidad es parte de un ecosistema creativo general o sea es un agente dentro de un ecosistema que es territorial que es regional que es nacional que es internacional en fin y creo que entenderlo en esa dualidad es súper importante porque eso nos da nos ordena un poco el mono nos ordena un poco este mapa de dónde estamos quiénes somos o sea dentro de la universidad quiénes son los que están y con quién podemos trabajar generar estas redes internas y hacia afuera con quién también podemos generar generar redes o sea con las instituciones públicas con otros agentes territoriales con gestores con artistas en fin como todos estos circulitos de los ecosistemas que van nutriendo y cuál es nuestro rol en ese ecosistema es un rol dinamizador de la economía misma o sea nosotros en las universidades podemos contratar artistas para generar espacios ya sea de clase o de estos festivales por ejemplo nosotros nos preocupamos mucho de pagarle a los artistas porque es parte de su trabajo también o sea es valorar eso también en fin en el fondo convertirnos en un agente dinamizador ya sea a nivel interno como también externo y creo que hay un poco que responde una reflexión que responde a las dos preguntas bueno agradecemos entonces también muchas gracias por la asistencia nos vemos chau gracias 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 gracias